¡Hola! En este vídeo me gustaría explicar un ejercicio para dejar de boicotearnos a nosotros mismos. Hay partes de nosotros mismos que actúan frente a otros de una forma que no nos gusta, de una forma que nos entristece y nos disgusta. Nos disgusta vernos cómo nos comportamos frente a otros en ciertas ocasiones. Este tipo de actuaciones nos hace sentirnos muy mal con nosotros mismos. Es más, a veces es como si un monstruito interno saliera de lo más profundo de nuestro ser para dejar una mala huella en los demás y en nosotros mismos. Para poder ir liberando todo aquello que propicia este tipo de situaciones, hoy te propongo un ejercicio. Este ejercicio puedes ir haciéndolo cada día hasta que sientas que ya no lo necesitas hacer más. Porque aquellas situaciones que te hacían actuar de una forma dañina contigo y con los demás, han desaparecido totalmente. Vamos con el ejercicio. Quiero ahora que recuerdes una de estas situaciones. Una situación en la que actúas de forma desmesurada con los demás y eso te hace sentir muy mal. ¿La tienes? ¿No? Por ejemplo, si tienes niños, puedes conectar con las veces que tus hijos te sacan de tus casillas y es como que te sales de tu centro. Son ese tipo de situaciones en las que un monstruito sale de nuestro interior para chillar, hablar mal, zarandear o para tratar de una forma a alguien desde el subconsciente que de forma consciente no lo haríamos. Vamos con el ejercicio. Conecta con esta situación. Recuérdala. Una vez recuerdes esta situación, conecta con la sensación de tristeza interior. Conecta con la sensación de tristeza o el dolor de corazón que tienes después. Ahora, quiero que le pidas a tu parte divina que libere todo aquello que está actuando de una manera que te hace daño a ti y a los demás. ¿Vale? Repite estas palabras. En mí, reconozco una energía atacadora que va contra otros y contra mí mismo. Aquí y ahora la entrego a mi divinidad para que la libere, la convierta en luz, salga de mí y nunca más vuelva. Siéntalo. En su lugar, siento amor. Amor profundo e incondicional. Tanto por mí como por los demás. Hecho está. Gracias. Siéntelo. Siente la sanación en ti. Confía en tu divinidad. Confía en ti mismo. Tienes un poder infinito. Solo tienes que delegar a tu divinidad, que es la experta en liberar cosas. Deja reposar la sanación y mañana vuelve a repetirla si sientes que tienes que hacerlo. Si por el contrario sientes que todo está sanado y que no necesitas volver a hacer el ejercicio, es ideal. Sigue con tu vida agradeciéndole a tus guías que pusieran este ejercicio en tu camino. Bueno, si me conoces, sabes que me encanta saber de vosotros, saber las historias que os ocurren, las liberaciones, los cambios en vuestra vida. Puedes dejar tu comentario aquí abajo contándome qué tal te fue, qué dificultad te tuviste, qué dudas e inquietudes tienes. Cuéntame si hay algún vídeo que quieras que hagamos para explicar algo que siempre quisiste saber. Miro con muchísimo cariño todos los comentarios que ponéis e intento contestar al máximo posible. Si te gustó el vídeo, compártelo en las redes sociales. ¿Quién sabe? Seguramente muchos de tus contactos no hablan de este tipo de cosas, pero sí están interesados en su evolución espiritual y hacen sus ejercicios espirituales habitualmente. Te va a sorprender la cantidad de gente y la cantidad de conexiones nuevas que vas a poder realizar con gente de tu entorno en la que nunca pensabas que estaría interesada en estos temas y sin embargo tenéis como otro tipo de conversación distinta más enriquecedora para vuestra relación que hasta el momento. Y finalmente, si no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte ahora. Así te enterarás de cuando subimos un vídeo, cuando hacemos un directo, de todo, todo lo que pase en mi canal. Un abrazo. Gracias por estar ahí.